y y que pasa bienvenidos a un nuevo vídeo de hoy les traigo un nuevo vídeo pero simplemente de chicos les quiero empezar y les quiero decir de que por favor deje una meta de 200 likes por mi regreso para que así yo pueda subir dos vídeos más o menos diarios y pues si ustedes apoyan con 200 likes y apoyan suscribiéndose y activando la campanita que estará apareciendo por la parte de la pantalla pues simplemente estaré yo subiendo dos vídeos diarios de el cv así que todo esto queda a criterio de ustedes si ustedes quieren ver dos vídeos de mí 200 likes como ustedes ya podrían ver básicamente yo el día de hoy les voy a traer una review de esta textura que realmente está súper pero súper molona ustedes saben que estas texturas son unos puntos zip y hay algunas que son puntos afecta o algunas otras tipo de otra cosa pero ojo estas texturas sirven para windows 10 edición acá como podríamos ver estoy en windows 10 edito pero también sirven para ncp 1.0.4 actualmente y acá como podríamos ver nosotros nos vamos a para recursos globales y se llama timid pixel que sería como cartón más o menos como cartón de juego más o menos sería creo que sería el nombre correcto acá como podríamos ver simplemente ustedes lo que tienen que hacer es meterla acá simplemente como le hacemos esto willy en ncp simplemente es a lo antiguo ustedes se tendrían se tenían que ir al al archivo que se les va a descargar con el spoiler explorer y pues ustedes simplemente se iban lo descomprimían después copiaban esa carpeta al punto words o al punto texturas creo que era el punto texturas pero al juego de microsoft y simplemente estaba ya totalmente instalado pero si alguna otra persona no sabe pues déjenla acá abajo en los comentarios diciéndome willy yo no sé cómo instalar las texturas y pues posiblemente más adelante yo les traigo un vídeo de otra textura y de cómo instalarlo ya básicamente un tutorial realmente me gustaron muchísimo esta textura lo mejor es de que no pesa nada podríamos ver los diamantitos que están súper geniales en serio no tienen una textura como un diamante o como sí como una piedra por en medio la verdad es que está súper súper genial y lo mejor de esto es que es una textura 64 x 74 que casi está totalmente que pues se podría decir que está casi totalmente editada hay algunos bloques que si les faltan cierta edición cierta definición pero realmente está súper genial ahí podríamos ver hasta el fondo cómo se mira súper genial las texturas cómo se podrían ver súper pero súper mega geniales a mí me gustó muchísimo y en serio que está súper pero súper mega genial acá podríamos ver nosotros de que nuestro inventario se mira muy pero muy bonito las espadas son otros implementos que la verdad me gustaron muchísimo podríamos ver que acá están las espadas es como un toque así un poquito raro que podríamos ver de que está como que rara la espada pero realmente está súper molona a mí la verdad sí me encantó y ustedes saben que el india es caro lo van a tener acá bajito en la descripción para que se lo vayan y se lo descarguen totalmente gratis simplemente un link mega fire y allí el link lo van a tener acá bajito en la descripción porque se lo vayan totalmente gratis en serio no les cuesta nada chicos y yo creo que para tener una textura de estas que igualmente no les baja la los fps es que realmente a mí a mí me encantó muchísimo pero en serio muchísimo como no tienen una idea lo que me gustó esto muy minimalista la textura la verdad muy 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 minimalista creo que se dice y pues se mira súper pero súper mega genial lo que realmente podríamos ver que se mira muy 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 genial básicamente así que ya saben y descarga no va a tener cogito en la descripción porque se lo vayan y se lo descarguen totalmente gratis por mi parte esto sería todo por favor dejen su comentario de si les gustó esta textura y si quieren más vídeos de texturas y pues el link de descarga va a estar aquí bajito en la descripción para que se lo vayan y se lo descarguen totalmente gratis por mi parte esto sería todo nos vemos en la próxima adiós